Bueno, llegamos a la Cámara Planetaria, al interior de esta Onda Encantada del Perro, en las últimas tres cámaras de este proceso de la Onda Encantada del Perro, en donde aparece el 579, que se llama Tormenta Planetaria Azul, que va a aparecer este 17 de abril del 2024 en el antiguo calendario gregoriano, en donde se nos invita a manifestar el desafío. En la torre pasada, en la torre pulsar, ya formalizamos la acción, ahora tenemos que manifestarla. Entonces tenemos que manifestarlo a través del poder del desafío. Es donde la acción y el desafío se encuentran, y la pregunta que se nos hace es ¿cómo perfecciono lo que hago? Y para perfeccionar lo que hago, la respuesta viene dada por el sello solar de la tormenta, que nos dice que tenemos que catalizar, a través de la acción de catalizar, tenemos que utilizar la esencia de la energía, y tenemos que activar el poder de la autogeneración. Es decir, para manifestar este desafío de jugar con la magia a través de la ilusión, que lo estuvimos revisando con el águila, con la altura de mira, tenemos que generar algún cambio. Todo proceso evolutivo y todo proceso expansivo tiene un cambio. Por lo tanto, hoy día se nos entrega toda la energía para que nosotros podamos catalizar esos cambios y podamos activar esta manifestación del desafío a través del poder de la tormenta, que en el fondo nos viene a mover el piso, nos viene a centrarnos en el centro y poder navegar por lo que son las fluctuaciones de la energía de una manera equilibrada para así poder expandirnos hacia el poder del espíritu. Este amor incondicional que en el fondo se convierte en un amor incondicional a nivel espiritual. Leamos la afirmación del Kim para sintonizarnos con la energía. Disculpen. La tormenta planetaria, su afirmación nos dice, Yo perfecciono con el fin de catalizar, produciendo la energía, sello la matriz de la autogeneración con el tono planetario de la manifestación y nos guía el poder de la realización, que es el poder de la mano. Por lo tanto, para manifestar este desafío tenemos que ocupar nuestras manos. Esa es nuestra guía. Acuérdense que todo proceso de amor incondicional comienza con amarnos a nosotros mismos. Vamos a estar apoyados por el poder del fuego universal, que nos va a mostrar la luz, que después de todo cambio va a salir la luz, ¿cierto? Y vamos a tener calma. Después de la tormenta siempre sale el sol. Nos va a desafiar el poder del agua universal, porque la tormenta mueve el agua, por lo tanto mueve las emociones, ¿cierto? Pero también purifica nuestro ser y purifica nuestro entorno. Por lo tanto, para poder cambiar o para poder salir nuevamente, tenemos que mojarnos, tenemos que bañarnos, tenemos que estar dispuestos a sanar internamente para poder purificar nuestra emoción y purificar nuestro cuerpo para prepararnos para el siguiente nivel de lo que nos pide este perro, esta onda encantada del perro, con la expansión del amor universal hacia el siguiente nivel. Y vamos a estar también conectados con la trascendencia, ¿cierto? Porque el poder oculto de la Tierra planetaria es precisamente el viento autoexistente, que en el fondo a través del poder del espíritu nos va a recordar que en la medida que nosotros nos movemos y generamos cambio, en el fondo el impulso viene desde nuestro ser espiritual, ¿cierto? Es este ser espiritual que quiere evolucionar en el nivel material, por lo tanto, nos mueve constantemente para poder llegar hacia el siguiente nivel. Y bueno, y en la cosmología pulsar de la onda encantada, volvemos nuevamente por última vez y cerramos lo que es la primera dimensión de la vía, cerramos este desafío del mono, ¿cierto? Del juego, cerramos este equilibrio que nos dio la visión con el águila y manifestamos a través de los cambios. Así que eso, ¿les parece que vayamos al siguiente piso?